El príncipe Harry se ha abierto en canal en The Me You Can See, en donde también ha hablado de su hijo Archie. El príncipe Harry se ha abierto en canal en The Me You Can See, su nuevo proyecto con Oprah Winfrey. Dos meses después de su polémica entrevista junto a Meghan Markle, el nieto de Isabel II ha dado un paso al frente y se ha mojado sobre los temas más controvertidos en los que se ha visto envuelto, como los convulsos años que vivió tras el fallecimiento de su madre, Lady Di. Un episodio en el que también ha estado muy presente su hijo Archie, quien acaba de cumplir dos años. Aunque siempre han intentado mantener al pequeño alejado del foco mediático y apenas difunden fotos de él, los duques de Sussex han roto esta norma no escrita durante el documental al mostrar nuevas imágenes del niño mientras Harry hablaba sobre lo mucho que le hubiera gustado que su madre lo conociera. En las imágenes, el pequeño se ríe a carcajadas mientras alguien lo empuja en un columpio de madera de su mansión de California, mientras que otra persona, que parecer ser su padre, también se columpia a su lado. Además, Meghan y Harry han vuelto a difundir las imágenes del pequeño corriendo en la playa que ya pusieron durante su entrevista con Oprah. Eso sí, en esta ocasión lo han hecho en color, lo que permite a la perfección ver la carita de su hijo. Además de estas nuevas imágenes, el príncipe Harry también ha desvelado con mucha nostalgia cuál fue una de las primeras palabras de su hijo. Tengo una foto de ella en su habitación, y una de las primeras palabras que dijo, aparte de mamá, papá, fue abuela. Abuela Diana, ha asegurado, un bonito gesto que, para él también fue desgarrador, es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo, me pone muy triste porque ella debería estar aquí. Y, ojalá hubiera conocido a Meghan, ojalá estuviera cerca de Archie, durante su intervención, el príncipe Harry también ha confesado que cree que su madre estaría muy orgulloso de él, porque está viviendo la vida que ella quería vivir, así que no sólo sé que está increíblemente orgullosa de mí, sino que me ha ayudado a llegar aquí. Y nunca he sentido más su presencia como la he sentido en el último año. ¡Gracias! ¡Gracias!